Mi Lucifer tan solo, parado ahí, el tiempo ve, solo crímenes va a cometer Peter se ha ido, mi invitación perdido Animal, claro es, las puertas basuradas solo se abren una vez Una vez que entras, dejas a los dedos, se quema California Y ahora quien ignora, yo te avisé, ya es hora Todas vamos a arder, porque Dios también Tiene enemigos, cuando empieza a llover El cielo no puede ver, sabe que al diablo va a querer Mi Lucifer tan solo, mírate necesitándome Yo no soy tu amiga, si tú sabes que vienes con correas Si Peter supiera, tu disfraz cae ya Si son siempre iguales, por qué intentar Mientras se envenenan, por ayuda ruega Se quema California, y ahora quien ignora, yo te avisé, ya es hora Todas vamos a arder, porque Dios también Tiene enemigos, cuando empieza a llover El cielo no puede ver, sabe que al diablo va a querer Mi Lucifer tan solo, no queda que salvar, no Mi Dios me debe todo, no queda que salvar, no Mi Lucifer tan solo